En el homenaje del centenario del natalicio del científico jalisciense Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color, proponen que instituciones educativas, calles y avenidas de Jalisco lleven su nombre, además de levantar una estatua en la rotonda de jaliscienses ilustres. Durante el encuentro, el presidente del Palacio de la Cultura y la Comunicación, José Pérez Ramírez, agradeció al Ayuntamiento de Zapopan para que la avenida central, donde se ubica Palco, lleve el nombre del ingeniero Guillermo González Camarena. De ahí partió una iniciativa para que precisamente la avenida en que nos encontramos fuera nombrada como el ingeniero, iniciativa que recibió hasta esta administración municipal a cargo de su presidente Pablo Lemus. El beneplácito y la unanimidad del cabildo que él preside, desde hace poco, más de un año, se llame precisamente Avenida Central Guillermo González Camarena. Muchas gracias, Pablo. Por su parte, el presidente del Congreso Estatal, Edgar Bañales Orozco, presentará una iniciativa para proponer que el científico Guillermo González forme parte de la rotonda de jaliscienses ilustres. ...el interés y anunciar que en los próximos días habremos de presentar al pleno de la soberanía que hoy tengo el alto honor de representar la iniciativa para efecto de que un jalisciense tan ilustre pueda estar en la rotonda de los jaliscienses, en la rotonda donde celebramos la creatividad, el talento, pero principalmente esas grandes aportaciones a nuestro estado. Enhorabuena, muchas felicidades a ustedes. En el Palacio de la Cultura y la Comunicación está el Museo de Radio y Televisión, en donde se exhiben las principales piezas del científico Guillermo González Camarena, mismas que fueron proporcionadas por la familia y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señal informativa, Isabra López, Villalobos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!